Música 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 Cua yira maiga, corua que angaria yenga, aca de kongo mugano. Corua que angaria yenga, aca de kongo mugano. Iga gote mame guanjete, va a va a la soko ba ñora. Iga gote mame guanjete, va a va a la soko ba ñora. Nagine si geru voka yorua, 1922. Ukanyo mwa 1940, nomo wakanyangwe yagi tonton. Aguandere jivoma chonge, kenye nya esabu kanti. Ukanyo mwa waba, ukanyo mwa waba. Una milia mugo si voli, kurwa nya miso chooji. Ukanyo mwa waba, ukanyo mwa waba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!